Codica 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 Acab instruments Codica Enormin 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 No Codica Amente Nos y 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 ya está, ya está. Si a no i kararaanja, o no hay inga ya poa Tioca inga a ku e naku puli nende e tali e inga ghe rambe zi inga Naku puli nende e tali e inga ghe rambe zi inga Adi ronni wako, adi gako, inge ramorango Adi tano ne da asele lo ne gole a nyomba Ego a nyume ghe shaghi Inyomba da ghe ta e e te lena de hoa nengo gole a mesasi a ku Ete lena de hoa nengo gole a mesasi a ku Tioca name na e mundo, otamu e venga e nane wankai wankyu gha Adi ndi o evaba, nana wankai wankyu gha Adi ronni wako, adi gako, inge ramora anga Adi tano ne da asele lo ne gole a nyomba Ego a nyume ghe shaghi Inyomba da ghe ta e e te lena de hoa nengo gole a mesasi a ku Ete lena de hoa nengo gole a mesasi a ku Iko le gante gha ga Iko le a mweli e mweli na mweli no zira ga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!